Vengo por el letrero que necesitan un mecánico. Entonces el Francesca se abrirá nuevamente. El director del video soy yo. Vas a tener que ceñirte al guión y no estresarme ni a mí, ni a mi asistente. Ni a mi hermana. ¿Está claro? Está bien, así será. No vale la pena. Mangueras. Culata. Joel, Joel. ¿La sacó todas? Sí, sí, no, ya te voy a apagar. ¡Sorpresa! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi corazón! ¿Qué, qué, qué hacen aquí? ¿Ah?